Al suelo vi caer una flor, que el sol pronto marchitó. Gracias mis queridos hermanos, Dios les bendiga, es un gusto para nosotros poderles saludar desde acá de Tikizate, estamos ubicados en el Auditorium Shalem, esta noche de 25, en la iglesia Shalem, acá donde Dios nos concede estar y donde nuestro hermano Elías es pastor, bendiciones para todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, esta noche o día vamos a estar alabando al Señor, pero no solo nosotros verdad, sino con todos, con todos ustedes queridos hermanos, que están ahí, queremos que formen parte de esta bendición de poderles saludar verdad, exactamente y hoy es un programa diferente, hoy es un programa distinto, ustedes con nosotros vamos a recordar, bueno quizás ustedes están muy jóvenes, pero nosotros vamos a recordar aquellos coros cuando éramos niños todavía, todavía te acordás los días, ya hace mucho tiempo, todavía me acuerdo, claro que sí, tener muy buena memoria, es mi acuerdo o me recuerdo, cualquiera de las dos cosas, vamos, pero aquellos coros, usted se imagina que coros cantaban los hermanos Reyes en aquella época, que año sería mil novecientos, sesenta y dos, sesenta y tres, como cuáles eran, yo me acuerdo cuando era niño que cantaban así, cuida tus ojos, pero luego dos queran ola, cuida tus ojos, cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que miras, cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que miras, y ahí vas que con el oído, Que cuida tu naricita Con lo que hueles De todos Es cierto Dios Un canto infantil verdad De esos años bonitos De aquellos tiempos Pero hoy lo vamos a recordar Pero hoy lo vamos a resumir Para no hablar de que tus ojos Yo recuerdo Cuida tus ojos, oídos, labios, manos y pies Cuida tus ojos, oídos, labios, manos y pies Hay un salvador allí Mirando con tierno amor Cuida tus ojos, oídos, labios, manos y pies Ay Dios Que bonito Y nos ponían a hacer Y a eso más rápido Por ahí viene el pastor Como que está primero viendo el Facebook Viendo quien están ya conectados Pero Odías Que tal si Lo que viene el pastor Oramos para que esta transmisión Pues sea de bendición verdad Muy buena idea Fíjate ¿Te parece bien? Hoy te voy a dar Porque la gente dice El hermano el pequeño no habla Claro que habla Porque si Vamos a orar entonces Mis queridos hermanos Los invito para que estés ahí En casita O donde estén Santo Dios Y estén con nosotros En un momento de oración Y ahí Bienvenido Ya llegué Ya te vimos Bueno que vamos a hacer ahorita A orar Vamos a orar para Gracias a Dios Te damos el privilegio Muchísimas gracias hermanos Por estar aquí con nosotros Queremos compartir Algo lindo De lo que sale De nuestro corazón En directo En vivo En este día 1 de agosto Domingo Donde usted ya está Para descansar Recuperar energías Esta noche Para una nueva semana Ahí donde nos está viendo Queremos orar Darle gracias a Dios Por usted Por nosotros Por los hermanos Que nos están apoyando Para dirigirnos Hacia ustedes En esta ocasión Padre te damos gracias Por este lindo domingo Primer domingo Del mes de agosto Babito lindo Que tú nos prestas la vida Y nos das la oportunidad Los hermanos reyes De llegar a miles De hogares Miles de corazones Gracias por los que Están conectados Señor Los que están viendo Los que se están gozando Con nosotros Y los que están escribiendo Enviándonos sus mensajitos Gracias Señor Porque nos vamos a unir Para darte toda la gloria Y toda la honra A ti Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Qué bonito Qué bonito es alabar a Dios Hermanos Y fíjate que ya los hermanos Casi todos ya regresaron De los templos De sus iglesias Es verdad Tanto en Guatemala Como en Estados Unidos En Colombia Donde quiera que estén Mis hermanos Y vamos a hacer algo Queremos ir sabiendo ¿Dónde nos están viendo? Aquí tenemos la ayuda de Licky En la computadora Lista para enviarnos Para enviarnos o venir acá Y decirlos Que nos envían mensajitos Y también desde ya Es que conozco una hermana Y también Pero ella es Y Dania Bueno fíjate que cuando comenzamos El programa Íbamos a recordar Cuáles coros Cantaban los hermanos Reyes Cuando eran niños Niños Hay un salvador Mirando con tierno amor Cuida tus ojos Oídos Labios Manos Y pies ¿Te lo recuerdas? ¿Te acordás que nos decían los maestros Que había que señalar? Como veniste tarde Y a veces nos confundíamos Sí, porque Cuida tus ojos Y nos señalamos Cuida tus ojos ¿Verdad? Sí, así nos pasó Como éramos Imagina Estábamos siete años Ocho años Ya ustedes lo habían dicho Decir, ¿verdad? Sí, sí, sí Nos confundíamos Nos confundíamos ¿Lo recordamos otra vez? Otra vez Pedro ¿Dónde nos ve Pedro? ¿No dice ahí Licky? Solo Pedrito Nos envió a trescientas Diez A ver quién le gana a Pedro Ahí nos avisa Licky Yo todavía no entiendo Eso de las estrellas No, pero Licky va a avisar Un buen momento O el hermano Jesse Nos va a avisar ¿Cómo es eso? Recorremos Cuida tus ojos Oídos Labios Manos Y pies Cuida tus ojos Oídos Labios Manos Y pies Hay un salvador En ella Mirando con tierno amor ¿Otra vez? Cuida tus ojos Oídos Labios Manos Y pies Cuida tus ojos Oídos Labios Manos Y pies Hay un salvador Mirando con tierno amor Si alguien te insulta Ten cuidado con la boquita Y cuida tus manos Porque A veces podemos agarrar Lo que no es nuestro Ya te diste cuenta Que Cuida tus ojos Tenemos dos ¿Verdad? Cuida tus oídos Dos Pero tu boca Solo uno Porque hay mucha gente Que le gusta Con una boca Con una boquita Y ahora si tuvieran dos bocas Te fuiste profundo Y a veces ponen ahí Algunos comentarios En algunas transmisiones ¿Verdad? Que no edifican pues No edifican Y si tuvieran dos bocas Fuera peor No, no, no Lo que lindo sería Utilizar las redes sociales Para bendición Para hablar cosas positivas No para criticar No, no, no Y luego cuida tus pies ¿Hacia dónde vamos? Vamos hermano Que bonito es venir A la casa de Dios Que bonito es que vayas A tu trabajo mañana Confiando en Dios Que te va a bendecir Tus pasos Porque el Señor Todo lo ve Este coro Lo aprendimos nosotros Pues Hace como 60 años Imagínense hermano La mayoría ni lo sabe No lo sabe ¿Por qué no se lo cantamos Otra vez para que lo aprendan? Ah, como no Cuida tus ojos Oídos Labios Manos Y pies Cuida tus ojos Oídos Labios Manos Y pies Hay un salvador allá Mirando con tierno amor Cuida tus ojos Oídos Labios Manos Y pies Juan José Doscientas estrellas Dios te bendiga Venga por acá hermano Luismi Explíquenos un poquito De las estrellas Porque Dirá alguien ¿Y dónde vamos a conseguir Las estrellas? No sé ¿Y cuánto es el valor De una estrella? El valor de una estrella Si lo sabe Luismi Que nos lo diga aquí Para nuestros amados televidentes Porque es bueno explicar ¿Verdad? Bienvenido Luismi Las estrellitas Las estrellitas pues es una herramienta Que Facebook le da a los hermanos Reyes Para que ustedes puedan bendecir El ministerio hermanos Y cada estrella tiene un valor De cero punto O sea un centavo de dólar Imagínense Un centavo de dólar Cada estrella Si ustedes envían Cien estrellas Están enviando Diez dólares Diez dólares Diez dólares No dos dólares Si ustedes Perdón Cien estrellas Un dólar Un dólar Si ustedes envían Mil estrellas Diez dólares Sí porque la gente Ay se quieren Hacer millonarios No hombre Pero gracias Porque con todo el corazón Lo hacen los hermanos Muy agradecidos con ellos Porque lo han estado Apoyando mucho Ustedes Por medio de las estrellas Y lo pueden hacer Por medio de tarjeta De crédito Ahí les aparece El signo de la estrellita En la transmisión Ustedes dan click A la estrellita Y ahí les dice Cuanto ustedes Quieren enviar Entonces ustedes Apachan el precio De las estrellas El número de estrellas Que quieren enviar Las compran Y ya las pueden enviar A los hermanos Reyes Y Facebook Se los da En efectivo a ellos Amén Así funciona todo eso Hermano Daniel Katy Alexander 75 Cada uno Hay un montón De comentarios Queremos saludar Rápidamente Algunos hermanos Hay un montón Si no los saludamos A todos Perdónenos Pero es que es un Sin fin de comentarios Hermana Sara Saludos Desde Cabo San Lucas Baja California Dice María Bernal Muy buena noche Siervo del Señor El liceo Dice bendiciones Hermanos Reyes No el de nosotros Sino que el liceo Serech Morales Pedro dice Saludos Desde Houston Texas Hermana Magda Saludos hermanos Reyes Desde Quetzaltenango Hermano Alexander Ander Mejía envió 75 estrellas La hermana La amada familia Rabanales 1200 estrellas Nos acaba de enviar Ellos siempre bendicen A los hermanos Reyes Con todo el corazón Muchas gracias Gracias Nuestro hermano Benítez Saludos desde Tennessee El liceo Bendiciones hermanos Reyes Vamos a estar pronto en Tennessee Pronto Hay un lugar donde los invitan mucho ustedes Hermana Teresita Desde Ndebaj Kiche Hermana Vicky Linda Alabanza Dice Marvin Cifuentes Bendiciones hermanos Reyes Hermano Felipe Saludos desde California Hermana Flor Saludos mis hermanos Saludame Dice a mis hermanos Ok Hermana Marisa Saludos Hermano Ángel Gracias por los signos Mis hermanos Bueno luego seguimos saludándolos Pero gracias a Dios Por que están conectados Ya dos 728 personas Así que seguimos Con los hermanos Reyes Van 700 ¿Cuántos Licky Conectados? 728 Que bonito Que te parece Si al llegar a mil Paramos Si Esa es la meta Llegar a mil Conectados Y paramos Pero por que Si los mil Quieren escuchar cantos Por eso Pero como 728 Entonces ahorita La hermana Bajo Si porque teníamos 700 Si bajo Bueno Ya se desconectaron Unos que pasó Hermano Se fueron a comer Tal vez Si no se vaya Hermano El que entró Entró Y sigan invitando A otros Yahshua 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 Familia Rabanales 3000 Miren hermanos Fíjense que Facebook Nos mandó a decir Que no se cuantas estrellas Y que nos daban Un regalito No se que regalito Verá entonces Ya ya Luis me dijo Cuanto vale Un estrella Cuanto vale 100 estrellas Dijo Un centavo Un centavo Un centavo De dólar Un centavo De dólar 100 estrellas Entonces hermano Hay que hablar De mil estrellas Para que sean 10 dólares Que bonito Verdad Bueno mientras Estrellas mandan Cantamos Bueno ya hablamos De cual fue Nuestros primeros coros Ahora Después ya que éramos Más grandecitos Ya que Salió el bigote Si 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 Y también a don Tenía 18 años Yo recuerdo Que cantábamos Ya estos coros Ya en las iglesias Es la vida De mi alma Cristo Oh Cristo Es la vida De mi alma Es Jesús Mi salvador Una vez más Hermano Cántelo Es la vida De mi alma Cristo Oh Cristo Cristo Es la vida Es la vida De mi alma Es Jesús Mi salvador Cristo 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 Es la vida De mi alma Es Jesús a ver díganos quién de ustedes cantaba esos coros antes como en los años 80 verán muchas y 80 85 alguien nos puede decir que quizá nos escuchó en esa época escríbanos que estamos aquí para intercambiar ideas comentarios en diferentes campañas adoní cuando comenzamos las campañas con toda la congregación si odias es el que más se recuerda que tiene mejor memoria tiene mejor memoria y tiene la frente amplia menos frente a sí sí él es el que se acuerda de esos cantos y aprendimos en otros países también lo vamos a decir fuimos a honduras vamos a decir fuimos a panamá vamos a decir no fuimos a corea pero cantamos también coreano y te recordas que hasta en inglés hicimos aprender allá con el hermano mori cerullo sí pero en aquellos tiempos como nosotros acompañamos que mi hermano tocaba la guitarra piano mi hermano la batería y yo el bajo hacia tuvimos por muchos años viajando por centroamérica parte de méxico colombia venezuela ecuador y toda guatemala guatemala también en muchas campañas alguien recuerda escríbanos y digan bueno reyes si ustedes vinieron a mi pueblo y cantábamos este coro las promesas del señor villasoo las promesas del señor villasoo en la biblia y otras viendas y yo sé las promesas del Señor mía son las promesas del Señor mía son las promesas del Señor mía son en la Biblia yo las veo y yo sé las promesas del Señor mía son a ver quien nos puede comentar una mirada de fe pero les quería decir con que evangelista anduvimos mucho tiempo, que el era el que dirigía esos coros antes de predicar vamos a volverlo a cantar y le agregamos el que vos decís mientras usted nos contesta y nos dice, fulano de tal era el evangelista internacional que anduvo con ustedes vamos otra vez las promesas del Señor mía son las promesas del Señor mía son en la Biblia yo las veo y yo sé las promesas del Señor mía son una vez más las promesas del Señor mía son las promesas del Señor mía son en la Biblia yo las veo y yo sé las promesas del Señor mía son una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar al pecador una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar al pecador amigo y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar Amén Campañas de Iglesias Unidas ¿verdad? Ah, yo me acuerdo de esas campañas de Iglesias Unidas había miles de hermanos al aire libre los pastores se unieron campañas de cinco días sí, ocho días ocho días y esos eran los coros que se cantaban todos evangelísticos y cristocéntricos a ver, escríbanos alguien ahí ¿quién se acuerda de esos coros? ¿alguna campaña donde fuimos con ustedes? tiene que ser de nuestra época claro, los jóvenes de hoy no es popular pues pero muchos no saben que nosotros lo grabamos hace muchos años y lo trajimos a Guatemala ¿te recordás? dale palmas otra vez si el Señor te ha bendecido dale palmas dale palmas otra vez si el Señor te ha bendecido dale palmas ahí donde estás parado mira el que está a tu lado dale una sonrisita si el Señor te ha bendecido dale palmas dale palmas dale palmas otra vez otra vez si el Señor te ha bendecido dale palmas aleluya aleluya y en Honduras ¿cuál aprendimos? ¿cuál aprendimos? este coro fíjate es bueno para que la gente sonría porque hay gente que llega toda seria a la iglesia y dice ahí donde estás sentado parado mira el que está a tu lado dale una sonrisita dale una sonrisita porque eso es contagioso y de ahí nos fuimos a Honduras y ahí que aprendimos amamos al hermano amamos al hermano amamos al hermano porque estamos en Cristo se necesita de Cristo se necesita de Cristo se necesita de Cristo para amar al hermano amamos al amigo amamos al amigo Amamos al amigo porque estamos en Cristo Se necesita de Cristo Se necesita de Cristo Se necesita de Cristo para amar al amigo Así seguimos Podemos decir amamos al anciano Amamos a los niños Amamos a los bonitos como el camarógrafo Amamos a los feitos como mi hermano Amamos a todos Que bonito ambiente de veras nos gozamos Estar aquí con ustedes Ya nos van a mandar el reporte donde nos están reportando Más estrellitas Hermana Flor Flor Marina Flor Marina No esté triste Ahí donde está sentada parada acostada Denos una sonrisita Hermana Flor Prohibido estar triste Luis Otro coro que aprendió Hasta en inglés En inglés Oh como no ¿Y ese donde fue? I don't speak English Creo que en Estados Unidos En el Moricerulo Moricerulo Este es el día Este es el día que hizo el Señor Que hizo el Señor Día de alegría Día de alegría y de gozo Y de gozo Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Este es el día Este es el día que hizo el Señor En inglés ¿Se acuerdan? Este es el día que hizo el Señor Que hizo el Señor ¡Aleluya! 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 ¡812 conectados! ¡812 conectados! ¡Felicidades hermanos! ¡Nos faltan cientos! No sé si recuerdan ustedes Que ahí en San Diego ¿San Diego qué pasó? California estuvimos con muchos Ministros de Y fue en el año 82 En el año 82 En la escuela de ministerio De Moricerulo Estuvimos ahí en una Y ahí llegaron hermanos de Corea ¿De Corea? Sí, sí, sí De Corea Un canto coreano Que lo grabamos También Por cierto cuando lo publicaron Algunos decían ¿De dónde es ese dialecto? Pero no era Yo oí una pregunta ¿Verdad? Es en coreano Coreano ¿Te acuerdas? Es un ensañado Coreano Vamos a cantar coreano Saludos a todos Mis hermanos coreanos Vamos a ver si Porque eso fue En el año 82 Imagínense Y no es nuestro repertorio Actualmente Pero ahorita estamos Nosotros Recordando Que casi no nos acordamos ¿Verdad? Va a disculpar usted En serio Y estamos aquí en vivo Nada programado Pero no que mi hermano Se acuerda bien Porque hay que estudiar coreano Yo quiero agradecer A la familia Rabanales Uy, uy, uy La familia Rabanales Envió 4200 estrellas Estrellas Que bendición La familia Mazariegos Francisco 830 estrellas La familia Doris del Ah, Doris del Cid Ella como que la conocemos Doris del Cid Doris Envió 310 Gracias Pedrito Estuardo González 200 Ustedes agradezcan Juan José Envió 200 Bueno Morales 200 Sandra Gramajo 100 Yeshua 75 Jova 75 Elizabeth Envió 75 Cati 75 Alexander 75 Edgar 75 Juanito 200 Juanito Lilaxo 75 Qué bonito Gracias por ese informe Maracarina Maracarina 200 200 Envió que Dios la bendiga Hilda López Dice que recuerda Que ellos O sea nosotros Llegamos A Montserrat En los años 70 Sí Sergio Montserrat Sí La capital Y recuerda Juanito Pineda En Gualán Que en el año 78 Llegamos con Manuel Ávila Es cierto hermano Juanito Cabalmente con Ávila cantamos Esos coros Y hablando de Manuel Ávila Pues anduvimos con Él por Centroamérica Recuerdo hermanos Que el hermano Manuel Ávila Se enfermó En Honduras Teníamos la campaña En el estadio De San Pedro Sula Y a él Le dio gripe Y se mojó Y me dijo Así bien afónico Yo no puedo Predicar El Cías En el nombre De Jesús Predica Es que estaba Lloviendo En ese culto Estaba Al aire libre Al aire libre Habían como 5.000 8.000 Personas Y entonces Él me dijo Predica Porque si él Predica Te toca Le podía dar Neumonía Él estaba en su carro Y yo le dije Ay hermano Yo nunca he predicado Ante tanta gente Estaba jovencito Y entonces me dice Yo voy a orar Adentro del carro Por ti Y tú predícame Y hermano Me subí a la plataforma Después de cantar Con mis hermanos Comencé a predicar Hermanos Terminando de predicar Se vino un aguacero Tremendo Yo dije Toda esta gente Se va a ir Mire como es uno Humanamente Y no hermano Nadie se movió Y sabe que Me animé a hacer Una invitación Hacia el estilo Manuel Ávila En el nombre de Jesús Y muchas almas Vinieron a los pies De Cristo Y otros Reconciliaron Me animé A orar Por enfermos Y también Testificaron Y ahí habían Bastantes pastores Porque era Iglesias Unidas De San Pedro Sula Bueno ¿Vamos terminando? No, hasta luego ¿Te recordás? Me llevamos más de media hora ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos media hora ¿Te recordás ¿Cuál fue el primer Curo que grabamos nosotros? ¿Primer canto? No, no lo aprendió Se le olvidó el coreanito Pero lo vamos a recordar Yesunim sañan Yesunim sañan Hapsida Hapsida Ya viste Ya te olvidó Necesitamos un coreano Que nos venga a recordar eso Será en otro programa Pero el primer canto Que grabamos El primer canto Tomado de la mano Y así casi no lo ha grabado ¿Lo recuerda usted? Que lindo hermano Tomado de la mano con él Tomado de la mano con él Tomado de la mano con él Yo voy a donde él va Otra vez Tomado de la mano con él Tomado de la mano con él Tomado de la mano con él Yo voy a donde él va Si Jesús te dice amigo Deja todo y ven conmigo No mi mano Pongo en la suya Y voy con él Si Jesús te dice amigo Deja todo y ven conmigo No mi mano Pongo en la suya Y voy con él Ese se grabó en 45 revolución Un disco chiquitito Un lado de este Y el otro era El otro era ¿Recuerdas? Pues si vivimos Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Sea que vivamos Oh que moramos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Amén Que lindos cantos hermanos Saludos 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 al patrón Y de transfiguración Patrón Transfiguración Ay Ah, mejilla Sí, sí, sí De transfiguración Que vos le decís patrón Sí, sí, sí Cariñosamente Verdad Es que para mí Todos son mis Mis jefes Que humildad Es que es mejor Bueno hermanos Eso fue en los años Y vaya que hay gente Que lo ha dicho A Donías Años 78 Años 80 Años 82 Quiere decir entonces Que es creíble Entonces Volviendo a repetir La palabra Que los hermanos Reyes 49 años De estar sirviendo Al Señor Arely Reyes Ella es de por allá Por Por Samayac Por Samayac Por ahí Nos ve tu hijita Arely Dios te bendiga Saludos a Valentinita Valentinita Ya se durmió No, no Le mandamos un saludo Entonces Y bueno No queremos abusar Del tiempo Porque ustedes Tienen que dormir No sé en Estados Unidos Que hora es Algunos están atrás De nosotros Otros ya están Más adelante Dorita ya creo Que ya se va a costar Dorita Pero deseamos Que Dios Les bendiga Ricamente Y vamos a ir Cantando algo último Agradecidos con Dios Porque Dios es bueno Maravilloso Algo más recién Gracias a todos Los que se están Reportando Yo sé que hay muchos Comentarios ¿Verdad Luismi? Y no podemos Leerlos todos Hay muchos Conectados hermanos Disculpen No podemos Leerlos todos Pero apreciamos Mucho Aunque no comente Aunque no mande Estrellitas Apreciamos mucho Que nos esté viendo Algún like Algún me gusta Algo ahí Adonías Tiene algo que decir Si otros hermanos Que han colaborado Que han enviado Sus estrellas Hermana Vilma Con 75 Hermana Rosa 75 Gio dice 75 David Pascual 200 Gracias hermanos Eso bendice El ministerio ¿Verdad? No lo hacemos No estamos aquí Porque Por pedirle No, no, no Si usted siente Su corazón hacerlo Bienvenido Para bendecir El ministerio Porque el ministerio Los hermanos Reyes No es solo cantar No, no También tenemos colegio Tenemos un canal local De cable Está en la iglesia También Entonces ustedes bendicen Este ministerio Así que muchas gracias A los que lo han hecho Y como dice mi hermano Por supuesto A todos los que nos están viendo Muchísimas gracias Y sabes que Si nos quieren ayudar También ¿Verdad? De compartir la página ¿Verdad? Avísale a otros familiares Amigos Extendamos esto También se pueden suscribir En el YouTube Ahí hay mucha música De los hermanos Reyes Y en otras Plataformas digitales Ahí ustedes hermanos Pueden apoyar Este ministerio En oración Para que sigamos Adelante hermano Porque pues ya La edad nuestra No es fácil A veces nos invitan De 7, 8 horas De camino Y se nos va Todo el día Ahí hermano Manejando Pero lo hemos hecho Con mucho gozo Con mucho amor Si Dios lo permite Ya El miércoles Estaremos Allá por el Quiché En un lugar Del Quiché El sábado Estaremos En Totonicapán Y el domingo Si Dios lo permite Estaremos en Radio Cultural Con el hermano Jere Bueno Jóvenes Adelante Jóvenes Ahí está Jere 2 Ahí estaremos Cantando también Muy bien ¿Con qué nos despedimos Hermano O Díaz? Con uno de los Cantos primeritos Que dice Vine a alabar A Dios Ese sí lo sabe Vine a alabar A Dios Vine a alabar Su nombre Vine a alabar A Dios Un día Un día Un día muy especial a mi vida en el lleno, cambió mi corazón, un camino nuevo me mostró, y esta es la razón por la que me compré, iré a alabar a Dios. Un día muy especial a mi vida en el lleno, cambió mi corazón, un camino nuevo me mostró, y esta es la razón por la que me compré, iré a alabar a Dios. Iré a alabar a Dios, iré a alabar a Dios. Amén. Permítanos orar, cualquier necesidad que usted tenga, enfermedad, deudas, desempleo, alguna tristeza, algún dolor, por la muerte de un ser querido, por alguien que está hospitalizado. Vamos a orar. Todos tenemos necesidad, mis hermanos. Ustedes oran por nosotros, y nosotros oramos por ustedes. Padre bueno, Padre santo, hoy hemos alabado tu nombre, Señor. Más de ochocientos hermanos se unieron a nosotros, Señor. Porque tú has sido fiel para con nosotros, tu mano no se ha cortado, Señor. Todo es posible, Padre. Hoy te pido por mis hermanas y hermanos, que tienen una necesidad. Que la fe nuestra crezca en ti, oh Dios, que tu santa presencia se haga realidad en nuestras vidas. Alcánzanos para tu gloria, manifiesta tu poder, únenos cada día más, para gloria y honra de tu nombre. Dale gracias a Dios. Todo es posible, hermano. Levanta tu mano ahí donde estás, y canta con nosotros por última vez. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Palabras de mi hermano Donías, para terminar. Amén. Gracias, hermanos, por haber compartido con nosotros este momento de alabanza y adoración a nuestro Señor. Gracias por su apoyo, y en una próxima oportunidad, si Dios nos da la vida, estaremos nuevamente con ustedes para seguir platicando, conversando, cantando, alabando al Señor. Bendiciones, muy buena noche. ¿A mí me toca? Ah, sí, a mí me toca. ¿Te toca? A mí me toca. ¿A mí me toca? Sí, sí, sí. Un abrazo para todos. Amén. Les queremos, como ustedes no se imaginan. Gracias por habernos acompañado en este momento de recordar aquellos coros que entonábamos en aquellas épocas de los 75 a los 80. No habían nacido la mayoría de ustedes, pero esos eran los coros que cantábamos en aquel tiempo. Gracias, muchas gracias. Si desea que vayamos a cantar estos coros a su iglesia, usted manda. Dependemos de la voluntad de Dios en el corazón de las personas. Nos puede escribir a la página, los hermanos Reyes, también puede escribirnos, en verdad, por medio del WhatsApp o a llamarnos al número telefónico 5809-6888. 5809-6888. Suscríbase en el YouTube. Va a ser de bendición para nosotros poder entonar más cantos para honra y gloria del Señor. Según dice la palabra, esforzaos, animaos, consolaos unos a otros. Bendiciones. Abrazos. Feliz noche. Bendiciones.